...cuenta con unos 1.600 habitantes y ellos encuentran el sustento en la agricultura y la ganadería. Pertenece al municipio de Gécoray y está comunicado por una carretera totalmente pavimentada... ...y se lo comunica tanto con Ciudad Obregón como con Hermosillo. No hay televisión en el pueblo, pero lo que nos llamó la atención fueron los niños y sus habitantes... ...que cooperaron para la realización de este programa. Los niños, siempre curiosos ante lo que jamás han visto, siguieron al equipo que conforma caminando por Sonora. Nos sorprendimos por el gran número de niños, siempre con la avidez o con la fe. Nos siguieron el calle por calle, callezón por callezón. A Tepoca lo cruzan tres arroyos, siendo estos los de Pillado, Milquillas y el de las Tierras. Y en la parte sur del pueblo, conforman estos tres arroyos un río, el cual es una afluente del río Chico, Militario y el río Yachi. Uno de los arroyos divide el pueblo en dos partes, siendo una de ellas la que está en la falda del cerro... ...mientras que en la parte norte, se ubica en un lugar plano. No hay iglesia católica, pues hasta el momento los actos litúrgicos se llevan a cabo en casos particulares. Por extraña coincidencia hay una iglesia del culto adventista. Por otra parte, nos llamó la atención la forma de sus casas. Estos tienen un desván donde se guarda maíz, trigo o implementos de labranza. Para subir al sobretello, lo hacen por medio de una escalera y sirve de aislante para el trigo invierno... ...y que da a su altitud, donde los primeros días de diciembre empieza a helar. Corrinos, otra vez. Ahora el numeroso grupo, los chiquillos, que sin importar de lo más mínimo el calor... ...no se dieron por las calles retorcidas del pueblo. Se han venido también al grupo, muchachas, jóvenes y señoras. No fueron perverses, como cómo se origina un programa de televisión. Los eventos ya conocen este sofisticado sistema de comunicación. Esperan que esta emisión, dedicada a los estudios, sea de un gran beneficio. El investigador, Flavio Molina, nos dice que el nombre de Catoja proviene desde el año de 1590... ...cuando se le empezó a citar en los tratados científicos e históricos, evangelizadores, Catoja. Pero tal vez, Catoja fue fundado en el año de 1673 por el padre Catoja, Alonso Victoria, con el nombre de El Peñol de Catoja. Carece de todos los servicios indispensables que usted se puede imaginar. No hay servicio de electricidad. En realidad se cuenta con una planta y con la infraestructura necesaria. Pero dado a la baja demanda de sus consumidores para contratar el servicio, se dio el comisario de Ciudad y el Sistemaer este importantísimo servicio a la comunidad. El agua potable es traída por tubería en muy mal estado, desde unos 3 kilómetros de distancia. Hay una escuela primaria en la cual da servicio a la menina de Catoja. En cuanto a los servicios médicos, apenas son suficientes. Catoja lucha por sobresalir, máximo que está en una posición pregriniciada. Pero que necesita enormemente la ayuda de las autoridades correspondientes. Invitamos a nuestros amigos para que lo conozcan y es fácil de llegar a Catoja. Decirle que usted de la belleza pintar de las tierras narices y respirar el aire perfumado de pinos, soncinos y otras especias. Bien vale la pena ir y gozar de las bellezas fraciles y pintadas. ¡Gracias! 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 Está que haces unas tortillas grandes y tan chiquitas, ¿verdad? Sí. ¿Las haces para comerte, las tú, para el consumo familiar o también para vender? Para el consumo familiar. Y si nosotros queremos comprarte unas, unas haces unas 500 o mil. Sí. Y mira las tortillas, hace de muchas tortillas. Es una muchacha auténticamente sonorencia. ¿Qué pasó? ¿Se rompió? Sí. La emoción de la cámara. Sí. ¿Está nerviosa? Bastante. Es una sonrisa de nervios que tienes. ¿Cómo hiciste que te llamabas? Laura Molina, quizás. Laura. Ahí vas, ¿no se te va a pasar eso? Está muy frío. ¿Está muy frío quién? El tomate. ¿No le atizaste bien? No, es que apenas me empezando. ¿Y cómo cuántas tortillas haces? ¿Diarias? Sí. Pues, lo máximo, algo, 30 o 40, 50. ¿Hacen muchos en tu casa? No. ¿Pero tomen muchos tortillas? Sí. ¿Cuántos son en tu casa? Somos cuatro. ¿Tú eres la única que hace tortillas? Yo soy la única mujer que hay en... ¿Y los hombres no saben hacer tortillas? No. ¿Y tus hermanos no saben? En el rancho. Ah, pero sí saben, ¿verdad? Porque yo he visto muchos vaqueros, mucha gente.